¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no, que sí, que no, que va! Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendes, sé que estás mintiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decido de una vez, me estás volviendo loco ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Yo sé que tú me quieres y no me lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Que sabes que no quieres y no se lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices ¡Opa! Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te pido por favor, me tratas como un tonto No estás volviendo loco, no estás volviendo loco ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Yo sé que tú me quieres y no me lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Tú sabes que no quieres y no se lo dices ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices ¡Que sí, que no, que 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 sí, que Que no, que nunca te decidas, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decidas, tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decidas, tú sabes que no quieres y no se lo dices, que sí.